La Unión Europea, que coordina las negociaciones para que Estados Unidos e Irán vuelvan a cumplir el Pacto Nuclear de 2015, se muestra optimista de que en las próximas semanas se pueda cerrar un acuerdo. Enrique Mora, coordinador de los contactos, explicó ante los medios al término de la reunión de este miércoles que los países reunidos en Viena han logrado avances sustanciales en los últimos días, aunque sigue habiendo cosas que deben ser tratadas. No voy a vaticinar una fecha, porque nunca se sabe, pero estoy bastante seguro de que habrá un acuerdo final pronto. Mora dirige desde abril, en nombre del responsable de la política exterior europea, Josep Borrell, los contactos directos entre los países que siguen en el Pacto, Irán, Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia y China, y los indirectos con Estados Unidos, que lo abandonó en 2018. Tras salir del acuerdo en ese año, el entonces presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, impuso nuevas sanciones contra Irán, que a su vez empezó un año más tarde a incumplir sus principales obligaciones del acuerdo. Las delegaciones volverán este miércoles a sus capitales y regresarán a Viena la próxima semana para reanudar las negociaciones. Gracias.